¡Muy buenos días! Bienvenidos a este Ciudad Viva de lunes 26 de diciembre. Ya está, terminé los jueces. Y acá estamos. Y acá estamos. Estamos en vivo. Y acá nos responde. Estamos en vivo. Son 10 y cuarto de la mañana. No, no. Bueno, esperemos que hayan pasado una linda noche buena, una linda Navidad. A toda la gente que nos está mirando, que se están despertando todavía en esta jornada. Porque Montevideo estaba bastante dormidito, ¿no? Los días previos también, ¿eh? No hubo mucho movimiento, me parece. Yo estuve el 24 dando vueltas, vio que tengo que ir a... Usted es muy inquieto. Tengo tenencia compartida del Pancho. Es verdad. ¿De qué? Tengo un perro que lo tuve que dar porque no se llevaba con Zapata, que es mi otro perro. Entonces tengo tenencia compartida. Para los que no saben, Luca tiene a Zapata y tenía a Panchito. Panchito, ¿no? Pancho. Zapata y Pancho. ¿Y con quién la tenencia? Lo regalé a una conocida, se lo entregué, no se regaló. ¿Tenencia compartida? Se lo entregó a una adopción responsable. ¿Tenencia compartida de perros? Y entonces los fines de semana cuando ella y su familia se van para, en este caso para Floría, se van, mire, justo. Yo voy, lo saco, le voy a comer, esas cosas. ¿Y Pancho qué onda? Lo mira como diciendo, ¿qué hace? O sea que paga su parte, lo cual es importante. No, 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 ella se hace cargo de todo, yo voy y le hago. Se encarga de lo social. Lucas se encarga de la cuestión social, de Panchito. Del Pancho. Es un Kral Pancho, se rescató solo. Se rescató solo. Los dos se rescataron solos, el Zapata y el Pancho. Pero bueno, el asunto es que no... Es que cuando dio esas vueltas no encontró gente. No había nadie. El sábado a las 6 de la tarde estaba todo comercio cerrado. Todo comercio cerrado. No había mucha gente en la calle. Muy bien. Yo creo que tomé el último omnibus, perdón, José. El último omnibus, 7 y media, tomé un omnibus y era el último. Sí, sí, sí. Que es de los que estaba circulando. Últimas salidas, claro. A mí me pasó algo similar a lo de Luca, ¿no? Salí con Emilia a pasear ahí. ¿Con la correa? Por supuesto. Sí, sí, y muy poquita gente, muy poca gente. Mucha gente en mi barrio, ahí en el Cordón Vier, era un infierno, un agite bárbaro. Mucho bolichito, mucho bolichito. Un agite bárbaro, miles de personas en la calle. Pero después, lo otro, que antes los supermercados estaban hasta última hora, vio que hubo paro en el Xi'an de los trabajadores, los querían obligar a hacer horas extras. Pero hay como una, de un tiempo a esta parte, hay como una costumbre de que, bueno, se le respeta al trabajador el espacio para estar con su familia. ¿No? Sí, sí, sí. Como debe ser, claro. Como debe ser, ¿no? 7 y media, 8, prácticamente en el centro no había mucho supermercado abierto, ¿no? Eso es eso. Y está muy bien porque, a ver, hay que terminar de trabajar, salir, llegar al domicilio, ponerse con las tareas yugareñas. Me parece que está muy bien, ¿no? Esa medida de liberar a los trabajadores temprano. Además, porque no hay ómnibus en Montevideo. O sea, que uno tenga transporte particular, está muy bien porque si no te quedás a pie, ¿no? Pero bueno, espero que hayan pasado lindas las celebraciones, los encuentros familiares o con amigos o lo que sea, o vivirlo con tranquilidad que eso es lo que más importa, ¿no? De disfrutar un momento así. Y esta semana es especial, ¿no? Porque es como puente a fin de año, pero va a estar cargada con algunas cuestiones. Es cierto. Y sí, porque, por ejemplo, solo por sacar un tema, el primero de enero va a haber un día muy importante en Brasil con la asunción de Lula da Silva a la presidencia de la República y ya dio que hablar la invitación que le hizo el presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, a dos exmandatarios como es José Mujica y Julio María Sanguinetti, que lo van a acompañar. Aceptaron la invitación a acompañarlo a ir a la asunción de Lula da Silva. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, ahí está, porque en MV de Noticias dimos esta información, ustedes saben, hace unos días. Y Mujica le había propuesto a Luis Lacalle Pou ir juntos. Y Lacalle lo había puesto en el freezer, ¿no? Inclusive, Mujica había arreglado ya con Alberto Fernández para ir. Pero bueno, a partir de estas circunstancias que se están viviendo en nuestro país, bueno, se dio esta noticia, que también la comentábamos, de que se reunieron. Lacalle Pou lo llamó a Mujica, a Suárez y Reyes y arreglaron. Ahora la invitación la aceptó la calle, pero hizo como que él lo había invitado a Mujica, digamos. ¡Qué entrenero! Y a Sanguinetti. Y también lo dimos nosotros en ese discurso, en la inauguración de la ruta de su pueblo, Pilar. Ahí en el Bypass de San José, donde... Que quedó preciosa la ruta, voy a decirlo. La calle dio a conocer como que los había invitado y era una muestra de civismo. Inclusive el presidente Mujica estuvo hablando con subrayado. Hay que decirlo, lo llamamos y no nos habló la semana pasada, pero con subrayado, habló el fin de semana y, bueno... Tenía el teléfono, le dejó. Aclaró que esto, ¿no? Porque aparte, claro, lo que Mujica destacó es la colaboración con un pequeño gesto diplomático, ¿no? En el país, que fue tan importante como en el caso de Uruguay. Y sobre todo en el marco de una situación compleja en el Mercosur, bueno, ir unidos todos los expresidentes de distintos partidos, porque, bueno, en el caso de Zaguinetti, integra la coalición de gobierno. En el caso de Mujica, no. Y, bueno, ese gesto diplomático se valora sobre todo hacia el exterior. ¿Sierven esos gestos? Bueno, hacia el exterior. Escuchaba a Álvaro Delgado, que también hizo declaraciones este fin de semana y que dice que estuvo el viaje en Estados Unidos y que en el mundo se destaca esto, ¿no? También la virtud democrática que tenemos nosotros. Es que en otros países es impensable. Pensemos en los vecinos, que se pueda ir, a ver, tendría que ser una cosa normal, que puedan convivir exmandatarios, pero el caso de Uruguay es un gesto que realmente si lo ves con los países vecinos, no se hace. Yo me estoy acordando de un Tabaré Vázquez acompañando a Luis Lacalle Pou a la República Argentina, ¿no? Claro, que le invitó a la asunción de Fernando. Sí, eso decía Mujica, que lo había inaugurado este tipo de acción en Tabaré Vázquez cuando lo invitó a él, justamente, a una asunción. Ahora, yo tengo una pregunta. A ver. Hay otro presidente desde la apertura democrática vivo y no lo invitó. El presidente este no lo invitó. A su padre. Sí, qué sé yo. No, bueno, está, lo tiro. Yo qué sé, pues también. Capaz que lo invitó y no quiso ir. Bueno, no sé. No, capaz le pasa. Yo qué sé, yo a veces iba con mi viejo al mecánico y hablaba a él y yo quedaba así mirando. Entonces, capaz que va con el padre y habla el padre y queda así como... No. Capaz que para no restarle protagonismo, tiene razón, Luca, tiene razón. No sé. Esto es un tema, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, prácticamente no aparece en los medios el padre del actual presidente. José María, usted tiene algo para... Yo lo que tengo es una invitación para ustedes a irnos a las calles de Montevideo. Concretamente nos vamos al Centro de Gestión de Movilidad porque allí está Lucía Gómez. ¿Qué tal, Lucía? Buen día, bienvenida. Hola, chiquilines. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasó? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, cuéntenos cómo viene el tránsito en la ciudad. Pilar decía que había poco tránsito. Después vimos la Cámara de Gestión de Movilidad y había un poquito más de movimiento. Pero ¿cómo es la cuestión a esta hora? Sí. Muy bien, les cuento. Justamente estamos viendo la Cámara de Agraciada y Grito de Asensio. Hasta hace unos minutos allí el tránsito estaba bastante enlentecido en lo que parecía ser un siniestro de tránsito. Pero bueno, ahora estamos viendo que ya fluye de manera normal. Así que bueno, ya se debe haber desactivado la situación que estaba enlenteciendo el tránsito allí. Sí comentarles que a esta hora tenemos un siniestro en 18 de julio. Y Julio Herrera que está obstruyendo un carril, el que va hacia la avenida, hacia Boulevard Artigas. Allí está bastante enlentecido el tránsito. Así que bueno, circular con precaución por esta zona bastante transitada del centro de Montevideo. Y también a esta hora un siniestro en Boulevard Valle de Ordóñez y Valladolid. Que está obstruyendo un carril hacia el sur y hacia el oeste. Así que bueno, también a extremar la precaución por allí. Si bien hay poco tránsito, como verán, hay algunas situaciones en la mañana de lunes. Y bueno, comentarles que ya está la licencia de la construcción en marcha. Esto es hasta el 13 de enero. Así que bueno, la mayoría de las obras van a estar detenidas. Sí se puede estar trabajando en algún arreglo puntual, de saneamiento, algún arreglo de UTE o de OCE. Pero bueno, hasta el 13 de enero la ciudad va a estar más tranquila en lo que tiene que ver con las obras. Por esto, Luis Valle Berres va a quedar igualmente cerrada el tránsito a la altura del Arroyo Pantanoso. Por el arreglo que se está haciendo allí, justamente en el puente sobre el Arroyo Pantanoso. Lo que tiene que ver con las obras del ferrocarril central. Va a quedar cerrada el tránsito Santa Lucía entre Marcelino Díaz y García. Y la calle Francisco Piria. También General Hornos entre Filadelfia y Atanasildo Suárez. Va a continuar con el tránsito cortado. La calle Máximo Santos entre la Avenida Garzón y Miguel Chiappe. Camino Colman también va a continuar cortada entre Salgado y Josepe Costigliolo. Y Uruguayana y la Vía, allí por la zona de Capurro, también va a continuar cortada. Y también Capurro y la Vía, esto es como les comentaba, por las obras del ferrocarril central. A cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hasta aquí toda la información por hoy. Nos reencontramos en la próxima y que tengan buen día. Bueno, igualmente, Lucía, muchas gracias por tu trabajo. Decirle CGM, seguimos el contacto. Y nos vamos al estado del tiempo, en este caso, en la ciudad de Montevideo. A ver qué nos dice. Amaneció un poquito hoy. Sí. ¿Cuánto es, taroco, a esta hora? 19. 19 grados la temperatura. Y la máxima para hoy será de 23 grados. 11, la mínima que ya hemos superado. El lunes se prevé, entonces, que el cielo esté claro y algo nuboso. Para mañana, martes, se prevé un cielo claro y algo nuboso. La mínima prevista es de 13 grados y la extrema máxima, 28. El miércoles, cielo nuboso y cubierto. Probables precipitaciones. Ventoso. La temperatura mínima será de 16 y la máxima de 26 grados. Ahí estamos viendo los iconitos. Parece que el fin de semana, porque ya uno va programando para el cierre del año. Sí. No va a llover. Bueno. El miércoles puede ser, bueno, parece, según el pronóstico extendido. Bueno, pues vamos a ir a ver. Bueno, finalmente se cumplió el pronóstico de lluvia del fin de semana, ¿no? Sí. Eso, bien. Aguó quizás algún asado, pero bueno, tenido la previsión, uno se puede manejar de otra manera. Y también un poco que disipa los vapores, ¿no? El alcohol que siempre son. Bueno, buen dato con respecto a eso, porque prácticamente hubo muy pocas espirometrías positivas aquí en Montevideo las que se hicieron, según comentaron, ¿no? Lo cual es un buen dato. Sí. Dijera mi amigo Jorge Giuliani, la lluvia lava la cara de la ciudad. De la ciudad, sí. De los vapores tílicos, no sé. ¿Ustedes decís que también? ¿Cómo es la frase? Lava la cara de la ciudad. Qué lindo. Me hizo grabar una frase de Maná, que hablaba de la lluvia. La lluvia no es más que el llanto de los ángeles que ya no están aquí. Giuliani, que es un rocker, un viejo rocker, ¿no? Muy viejo y muy rocker, lo va a odiar. Lo comparo con Maná. Bueno, pero el amigo Fer de Maná peludeaba y se vestía de cuero. Después hizo cualquier cosa, pero bueno. Cosa que pasa. Un saludo a Giuliani. Bien, vamos a decirles, arroba TV Ciudad Viva. Estamos en Twitter. Ya saludamos a Azucena, que está prendida con nosotros en la pantalla, mandando saludos. También ya retribuimos. Y bueno, eso en Twitter. Y también nos pueden seguir y encontrar en las cuentas de TV Ciudad, de Facebook y de Instagram. Así que, bueno, estamos ya ahí para que nos manden sus comentarios, sugerencias críticas, que no las vamos a leer, no, por supuesto, ¿no? No, cómo no. Hablemos todo, Pilar. Solo los que nos dicen que somos lindos. No, no las vamos a leer al aire, no las vamos a comentar al aire. Lo tomamos como una crítica constructiva para crecer y ser mejores. Eso quiere decir. Sí, sí, sí. Ahí está. Así que, bueno, ahí nos pueden seguir por las redes sociales. Será un gusto para nosotros saber que están también allí. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el menú para hoy? Hoy vamos a conversar en minutos nada más con un nieto recuperado de la República Argentina. Ustedes saben, el jueves, abuelas de Plaza de Mayo, iba a decir, anunciaron la restitución del nieto número 131. Bueno, todavía no sabemos su nombre porque, bueno, está en ese proceso de reencontrarse con su identidad. Y vamos a conversar con uno de los que apareció en 2005, en este caso, Leonardo Fossati. También, bueno, después de 28 años de buscarlo, su familia lo recuperaron. Vamos a conversar con él sobre cómo es el proceso de recuperación de la identidad, cómo se encontró con la historia de sus padres y todo eso, ¿no? Muy bien. Y en un ratito nada más también vamos a estar hablando con el director de Desarrollo Ambiental de la Comuna Capitalina, Guillermo Monsequi. A propósito, ustedes saben, lo hemos venido manejando acá en las ediciones de MBD Noticias con la aprobación de este plan de saneamiento allí en la Junta Departamental de Montevideo, que no dejó de tener polémica, tuvo polémica también esta nueva votación. Pero, bueno, vamos a hablar de las obras, cómo va a incidir en la vida de la gente, de los vecinos de los barrios donde se van a estar realizando justamente estas tareas. También de otras cuestiones vinculadas a la ciudad. Así que en un ratito recibimos a Guillermo Monsequi. Todo y mucho más. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana en Ciudad Viva con los móviles de nuestros compañeros para, bueno, compartir con ustedes. No se vayan, ya venimos. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana, lo decíamos hace un ratito, con 26 votos positivos en 30 ediles. Se aprobó en la Junta Departamental de Montevideo este nuevo préstamo de LUID que va a encarar obras de saneamiento para varios barrios en la capital. Y es por eso que estamos recibiendo hasta ahora aquí en los estudios de TV Ciudad a Guillermo Monchequi, que es el Director de Desarrollo Ambiental de la Comuna Capitalina. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Buenos días. Todo muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Igualmente. Decíamos, se aprobó con 26, faltaron solamente 4 ediles que no votaron, pero finalmente, bueno, se consiguió el objetivo. Previo a alguna polémica también por allí, pero bueno, se pudo votar y se va a comenzar con este trabajo que se estaba esperando. Sí, exactamente, que se venía trabajando, se vino trabajando desde el comienzo del periodo, con sus idas y vueltas, con una primera versión que enviamos que no tuvo los votos. Luego se reformuló en base a lo que sabíamos que se podía votar y efectivamente, salvo algunas pocas excepciones, el sistema de partido cumplió con lo que se había hablado, digamos, ¿no? Bueno, si viene en cierta forma el préstamo, lo vamos a votar y efectivamente se votó. ¿Fue compleja la votación? ¿Por qué en la previa salieron algunas voces a criticar incluso a la figura de la intendenta Carolina Cose? En general, mirá, en general fue, como lo muestran los votos, y más allá de algunos detalles técnicos de último momento, que hubo una postergación, siempre fue bajo el compromiso de votación. Hubo algunos ediles que no lo votaron, habrá que preguntarles por qué se apartaron de lo acordado, pero bueno, creo que en general se votó, se llegó a un acuerdo entre todos que me parece súper interesante. Hay tres barrios que están sobre todo atendidos en esta oportunidad, estamos hablando de Cerro Norte, de Cazabó, de Bola de Nieve, 13.000 personas, como ustedes decían cuando anunciaron lo del plan de saneamiento, y un trabajo en la red Arteaga, puede ser, que incorporan también algunas redes de Arteaga, que es la histórica, un muy buen saneamiento que posicionó a Montevideo en el mundo, digamos, en saneamiento. ¿Cuáles son las cuestiones que se incorporan, por ejemplo, a la Arteaga, y cómo se va a trabajar en esos barrios que son distantes entre sí? Bueno, exactamente. A ver, te agrego una cosa. Una de las obras grandes es Cerro Norte y Cazabó, la otra es Bola de Nieve y también la centralidad del Paso de la Arena. Son tres obras, y que más, de hecho la de Paso de la Arena es la más grande de las que se incorpora. Porque además es una población dispersa, digamos. Exactamente. Las obras nuevas de saneamiento, las obras que se van incorporando, como ya se encuentran en zonas más de la periferia de la ciudad, porque el saneamiento crece desde el centro hacia afuera, junto con la población, son obras donde se enfoca, son más costosas desde el punto de vista del costo por avistante, porque la densidad es menor, pero además son obras donde vos habilitas nuevas posibilidades. Al generar saneamiento está generando posibilidades de desarrollo. Y son obras que efectivamente, las tres obras grandes se hacen por separado. Bola de Nieve se hace por un lado, Cazabó por el otro y Paso de Elena por el otro. Y eso implica el armado del proyecto ejecutivo, todo el diseño de la obra que se empezaría a ejecutar. Creemos que en principio, el año que viene, vamos a tener las obras de Rincón del Cerro y Cazabó, que son las que tenemos más adelantadas porque ya las teníamos diseñado el proyecto ejecutivo. Y las otras se van a ir ejecutando en este periodo de cinco años, impactando de forma importante. Hay una cosa interesante que se incorpora en este préstamo que ha surgido del aprendizaje de las etapas anteriores, porque esta es la sexta etapa, ¿no? Hay todo un proceso de aprendizaje que es muy interesante, que no se ve tanto lo que se ve en la obra, pero ese proceso de aprendizaje es muy importante también, que es que se va a incorporar la conexión de la casa. Es decir, no solo se tira la red... Claro, un gran debe, ¿no? Porque eso la gente tenía, pasaba el saneamiento por la puerta y la gente no se conectaba por costo, por obra, por lo que sea. Y no sé cómo está esa relación ahora. Es que exactamente, hay un tema ahí que es que la responsabilidad de conectarse a la red debería ser del vecino. Es decir, uno no se mete dentro de la casa al vecino, sino que su obra debería realizarla al vecino. Pero los hechos demostraban que eso no sucedía. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, ya hubo una experiencia en la etapa 5, la hemos hecho, y lo vamos a incorporar más fuertemente, en acuerdo con el bienestar, de subsidiar esa conexión de los vecinos para lograr el objetivo final, que es que el saneamiento llegue a la casa. ¿Manejan costos ya de eso puntualmente? Bueno, no, está todo dentro del monto de la obra. El total de la obra de Paso a la Arena, ponele, es 24 millones de dólares y hay algún millón ahí que van dedicado a estos subsidios. Ahora cuando hablamos de varios barrios de la capital que van a ser comprendidos en estas nuevas tareas, me estoy hablando de los vecinos del Arroyo Mataperros, allí, que hemos estado visitando sus casas, llovió un poquito y se subía un metro de agua para dentro de la casa. ¿Para ellos puntualmente cuándo aparecen las soluciones? Bueno, para ellos aparecen muy muy pronto. Por cierto, ya parte de la obra se ejecutó junto con la obra del TEN y en estos días estaba saliendo ya la adjudicación, o sea que después de la licencia de la construcción arrancan las obras en Arroyo Mataperros. Porque nosotros, a pesar de que, bueno, como lo anunciamos oportunamente, cuando se bloqueó la primera versión del préstamo, nosotros decidimos que la intendencia iba a seguir con fondos del PSU 5, incluyendo el Arroyo Mataperros, en caso de que no hubiera una reformulación. Todo esto quedó ajustado, está el dinero disponible, pero además nosotros seguimos adelante con la licitación para no perder tiempo. Entonces eso ya está adjudicado y va a empezarse después de la obra de construcción. Así que la gente de la Arroyo Mataperros va a estar con obras seguramente en enero o febrero. Una muy buena noticia, por Paso Morino. Y el drenaje ese, que es básicamente lo que se va a hacer en Mataperros, ¿va a hacerse en otra parte de la ciudad? Todas las obras que nosotros estamos haciendo, todas estas de saneamiento, son de saneamiento y de drenaje. Eso por un lado. Por otro lado va a haber ciertas obras de drenaje sostenibles, jardines de lluvia, obras más pequeñas que permiten un drenaje alternativo y más natural. Y ahí también va a haber como mil puntos, un millón de dólares más o menos, que se dedica específicamente a ciertos puntos de la ciudad para hacer mejores drenajes. ¿Y cómo es esa tarea de drenaje? Porque uno piensa drenaje, las bocas de tormenta que van al caño. Bueno, ahí va. Son alternativas más sostenibles a la boca de tormenta. Por ejemplo, Luis Alberto Herrera, vos lo ves claro, son los jardines de lluvia que están sobre el costado, que lo que hacen es permitir, sobre todo, el primer impacto de la lluvia. Cuando llueve mucho, reciben eso. Después hay otros mecanismos, como los tanques y eso, para cuando llueve más, pero eso recibe rápidamente y además ambientalmente sostenible, porque alimenta esos jardines. Todo eso, sobre todo por la zona sur, va a haber bastante desarrollo de ese tipo de solución. También están lo que se llaman cementos permeables, que permiten que el agua se escurra rápidamente, sobre todo cuando el impacto de la lluvia. Yo recuerdo que en algunas zonas de la ciudad, bueno, llovía mucho, cuando es un caudal muy fuerte, uno se inundaba rápidamente, algunas zonas acá del centro, por ejemplo, que eso ya fue solucionado. ¿Hay zonas inundables en Montevideo? ¿Siguen detectando ese tipo de zonas así? Por ejemplo, pasaban en la Zorilla del Miguelete, en el Pantanoso. Sí, claro. Hay zonas de la ciudad y hay zonas donde hemos estado trabajando. Por ejemplo, recientemente estuvimos trabajando en el arroyo Mendoza, donde las situaciones son muy complejas, porque hay lluvias y el arroyo crece. Los arroyos tienen un límite de crecimiento que se conoce. Cada tanto crecen, digamos, y no debería haber población ubicada sobre esa zona. Es decir, pero a esa gente yo no le voy a decir andate de un día para el otro. Hay casos donde suceden realojos y hay lugares donde se están haciendo intervenciones, el arroyo Mendoza era una, donde se trabaja en la zona para mejorar el drenaje. Siempre el drenaje es una respuesta a un evento de mucha lluvia, digamos. El arroyo Mataperro era otro caso muy claro. Y hay otras zonas donde cuando llueve muy fuerte se puede tener problemas y hay que mitigarlo. ¿Y Galicia, por ejemplo, en esa zona? Galicia es un tema histórico, digamos. Ha habido algunos trabajos para aliviar eso. La red de saneamiento y drenaje va creciendo ordenadamente. Realmente son obras muy costosas y se van atacando los puntos más críticos. Allá por la calle La Paz también se veía como... Claro, Galicia, La Paz. Esa es una de las zonas más complejas porque además es de las más difíciles de cambiar. Claro. Cuando termine el plan de saneamiento 6, ¿cuánta, digamos, cómo va a estar conectada la ciudad? Porque hasta creo que el 5 en el 95%, ¿cómo va a ser cuando termine el 6? El crecimiento en términos porcentuales no es muy grande por lo siguiente. Porque vos el porcentaje más grande de la ciudad, de población, lo tenés añado en el centro. Entonces el crecimiento es mucho más costoso. Entonces aumenta uno o dos puntos de porcentuales. Ya los objetivos de la red de saneamiento son no tanto completarlo. El objetivo de Montevideo era llegar al 100% en esta década, digamos. Pero sobre todo generar desarrollo en alguna zona. Es decir, el crecimiento no es muy importante comparado con otras etapas. Pero claro, cuando vos saneás el centro, impactás a un montón de gente, digamos. Pero sí generar desarrollo. Habilitar la posibilidad de que en cierta zona de la ciudad se pueda, por ejemplo, hacer realojo. Que hoy si no tenés saneamiento no podés hacer un realojo de un asentamiento. ¿Y eso para qué zona está pensada? Digo, con estos tres o en alguna zona que esté de camino. No, todo el crecimiento. Por ejemplo, Paso de la Arena es uno de los que se eligió por eso. Porque habilita no solo la gente que hoy vive, sino la que puede llegar a vivir. O los emprendimientos productivos que se pueden desarrollar al haber habilitado esa zona de la ciudad. La red de saneamiento no abarca el 100% de Montevideo. Hay zonas en las cuales no se puede hacer saneamiento. Estoy pensando en algunos lugares como zonas del municipio de EFE, mangas, puntas de mangas y demás. ¿Qué soluciones plantea la Intendencia para eso trabajando con los municipios? Exacto. Eso trabajando con los municipios se trabaja en temas de barométricas, por ejemplo, que es un sistema de saneamiento. Nosotros estamos acostumbrados a llamar saneamiento, a la red de saneamiento, pero hay lugares donde ordenadamente se puede tener un saneamiento de ese tipo. Nosotros hemos estado trabajando y hace poco pusimos en marcha lo que se llama el Fondo de Barométricas, que es un fondo que tiene aprobado la Intendencia específico para apoyar a los municipios en subsidiar el costo de barométricas o contratar barométricas propias. En eso va a haber un desarrollo, creo que importante en el 2023, para llegar a esas zonas donde no hay redes de saneamiento, pero que obviamente necesitan un saneamiento en una visión amplia. Cuando estábamos preguntando en la nota, estaba diciendo algunas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura verde. La Intendencia tiene ello como un objetivo a implementar. ¿Qué es y cómo se explica? Bueno, esto que hablábamos de los jardines de lluvia es infraestructura verde. Corresponde a una visión, bueno, un día capaz que pueden invitar a gente de los técnicos de la Intendencia que saben mucho más de ellos, que es muy interesante conversar con ellos, porque corresponde a una nueva visión de la infraestructura del saneamiento donde vos estás más integrado de una forma, digamos, estás más integrado con los cursos de agua. Es decir, típicamente la solución con los cursos de agua que se hacía era, resolución siglo XX, entubarlo. No lo quiero ver, lo escondo y lo tapo con un hormigón. Ahora la visión más moderna es diferente, es integrarlo con el entorno y ahí hay que actuar de forma global y por esto lo de la visión del saneamiento integral con el tema residuos, el tema inundaciones, pero llegar a ese tipo. La infraestructura verde tiene que ver con ese tipo de cosas. Esto de los jardines de lluvia es infraestructura verde. En lugar de tener la alcantarilla, que es la solución cemento, o la boca tormenta, mejor dicho, tengo la solución jardín, donde vos vas integrando a la naturaleza, al ecosistema urbano. Hay que hablar cada vez más de ecosistemas urbanos. Claro, claro. Monchequi, estábamos recién hablando de saneamiento, de lo que es además la importancia de lo que tiene que ver con la salubridad de una ciudad. Pero también importan las cuestiones de limpieza, propiamente dicho, que en el crédito inicial estaba previsto, ahora quedó afuera, pero la internecia está trabajando en de qué manera para abordar un tema que también es cultural. ¿Cómo se va a trabajar tratando de unir, o cómo se está trabajando, tratando de unir esas dos partes porque siguen apareciendo basurales, siguen apareciendo, digamos, gente que tira cosas afuera de los contenedores, o capaz que los contenedores caen que cambiar de sistema, pensando a futuro también. Sí, claro. A ver, nosotros cuando elaboramos el préstamo, yo siempre digo lo mismo, el PSU6 no era la estrategia ambiental de Montevideo. El PSU6 es una de las líneas de trabajo de la estrategia ambiental de Montevideo. PSU6, vamos a decir, plan de saneamiento 6. La etapa 6 del plan de saneamiento, eso pasa por hablar siempre del mismo tema y termina hablando con siglas. Yo siempre se lo digo a los técnicos de eso, dejen de hablarme con siglas que no lo entienden. Y ahora estoy haciendo lo mismo yo. Bueno, cuando nosotros elaboramos la propuesta, incluimos toda esta visión ambiental. Lamentablemente no salió, pero eso no quiere decir que la estrategia no haya seguido adelante. Y nosotros tenemos una estrategia que intenta, como decías vos, abarcar todos los temas de residuos, saneamiento es un tipo de residuos, obviamente. Todos los temas de residuos, una visión de saneamiento ambiental general. Y ahí estamos trabajando en muchos temas vinculados a los residuos. Hemos mejorado, creo que bastante notoriamente, el tema de la recolección, optimizando los servicios. Ahora, bueno, por ahora venimos bastante bien en estas fiestas. No ha sido un tema lo de los residuos. No es titulares, que es lo que queremos, digamos. Pero también cambiando los mecanismos de recolección. Estamos llegando a lugares como las cooperativas con separación en origen. Cada vez más queremos ir con separación en origen. En el préstamo que queríamos hacer con el BID, llevamos un 90% de la ciudad con separación en origen. Eso, ¿no? Separar reciclable mezclado. También estamos trabajando muy, muy, muy fuerte en el tema de basurales vinculados a cursos de agua. El proyecto Áreas Liberadas, que es un proyecto, en el que trabajan un montón de gente de la Intendencia, que nos reunimos todos los viernes con la Intendenta presente y evaluamos cómo está la situación. Hemos mejorado mucho en el tema de limpieza de basurales, pero además en evitar que las situaciones vuelvan a suceder. Ahí hemos aumentado las multas, estamos regulando el tema de rellenos para ser más duros, no tengo problema en usar la palabra, con quienes vierten en cursos de agua, porque eso rompe el sistema, digamos. Bueno, si nosotros hablamos que los cursos de agua son parte, son el centro de un ecosistema urbano, y todos lo sabemos, ¿no? Cuando uno vierte residuos, terminan en los cauces o en el Río La Plata. Todo eso lo estamos trabajando. Es un tema complejo, pero que hemos venido avanzando. Vamos a recambiar contenedores, porque hay gran parte del parque de contenedores, lo hemos identificado que está en mal estado. Por eso dentro de Montevideo se adelanta, estamos cambiando contenedores. ¿Se va a hacer con el sistema de contenedores? Se va a seguir, hay en algunas zonas de la ciudad donde lo hemos cambiado ya, donde no es el mejor mecanismo, pero se va a seguir con nuevos contenedores, antivandálicos, pero también en algunos lugares se van a sacar. Malvin Norte, por ejemplo, buscando siempre la solución más adecuada para la situación, no la misma a todos lados. ¿Y por qué lado se va a ir? ¿Por los bolsones, por ejemplo? No, en Malvin Norte, por ejemplo, en Euskal Herria. Nos juntamos con los vecinos de Euskal Herria, que un día nos reclamaban, decían, esto es un desastre, la calle Iguá era impresentable. Impresentable, había un problema de que la recolección no daba abasto, se generaba mucho residuo, y además había gente revisando los contenedores todos los días, era muy complejo. Y ahí nos decían, pongan más contenedores. Y en realidad la solución fue poner menos contenedores. Lo que hicimos fue sacar los contenedores de la zona de la Rambla, ahora vamos a seguir por Iguá y por Hipólito y por Goya, y ponerlos dentro de la cooperativa. Junto con los vecinos, como la cooperativa no, Euskal Herria no es una cooperativa, dentro del complejo vos tenés contenedores separados, los vecinos los gestionan, nosotros los pasamos a buscar. Y está funcionando muy, muy bien, y queremos llegar al final del periodo a 500 complejos y cooperativas con esa solución, que permitiría sacar los contenedores de alrededor. ¿Y ahí qué cambió? Los responsables son los vecinos, concretamente. De que no haya acumulación y demás, ¿no? Sí, exactamente. A ver, nosotros hoy en día los problemas de recolección, los problemas de recolección, el contenedor desbordado, hoy en día no es un gran problema. Hay un gran problema de hurgado, de personas que entran buscando, según la zona, materiales o comida. Entonces, que tiran para afuera todo. En estos complejos quedan cerrados. Entonces, hay un control dentro del complejo, dentro del espacio. Y además, esto nos lo ha mostrado la experiencia, es mucho más fácil sumar a la gente para que separen los reciclables en ese tipo de cosas, porque están ahí. Es decir, lo tenés adentro y no lo tenés en calle, como puede pasar acá en el centro. Es parte de la casa, digamos, casi. Exactamente. Porque el objetivo con la recolección de reciclables es que vos en tu casa separes, pero además yo te dé la logística clara de que vos... Porque si vos separás de tu casa y después ves que va todo para el mismo camión, deja de hacerlo. Eso le voy a preguntar. ¿Cómo es el proceso ahí? Nosotros tenemos... Porque yo separo en casa, bueno, sólido, líquido y después se va en el camión. Exactamente. No, tenés dos recolecciones separadas. Y eso se ve. Es decir, vos tenés contenedores diferentes. Sí. Un camión pasa a buscártelo mezclado y un camión que pasa con mucho menos frecuencia, claro, porque eso no le da color ni nada, ponele una vez o dos veces por semana, levanta. Eso además va a la planta de clasificación. O sea, el vecino puede trazar el camino que hace eso a un destino donde es recuperado. Y eso nos está dando muy buenos resultados. Una cosa que nos sucede, por ejemplo, es que es mucho mejor la calidad de lo que se recupera en los bolsones o en este tipo de mecanismo que lo recuperamos en calle, como en los contenedores como acá en el centro, digamos, que ahí se mezcla mucho más. Recién hablaba de las multas, que bueno, hubo un incremento muy, muy importante para empresas que depositen residuos en lugares no autorizados. ¿Ha dado resultado? ¿Cuántas empresas se han multado? Porque creo que el año pasado o en el año han vencido como 180 empresas. ¿Cómo venimos con eso, con el nuevo porcentaje de multas? Bueno, el porcentaje de multas recién ahora se están empezando a aplicar esas multas y esas multas son para vertidos grandes. Hay algunas que están en el proceso, todavía no tenemos ninguna efectivizada, digamos. Ese tipo de multas de empresas pasan por todas las etapas de validación como corresponde y finalmente llega la multa. Pero eso se va a empezar a notar en el 2023. ¿Sí se está notando? Porque la multa no es, el objetivo de la multa no es recaudar, el objetivo es disuadir. Y eso ya se está empezando a notar. O sea, hay más empresas que vienen a Felipe Cardoso, o sea, que hacen la disposición correcta, que pagan por disponer como corresponde Montevideo. Eso, hay un incremento, eso ya estamos viendo algunos incrementos. No, pero que es nuestro objetivo, digamos, que la gente vaya... ¿Pero se ha multado en este último tiempo? Se ha multado, sí, sí, sí. Multar se ha multado, no con las nuevas multas, pero multarse se ha multado. ¿Y cuántos en el año? Mirá, son algunos cientos, no tengo el número exacto, pero son algunos cientos de multas que son de diferente tipo. En el final, hoy temprano, Ignacio Lorenzo, el director de limpieza en MD Noticias, hacía un balance positivo de lo que fue el operativo Fiestas, qué valoraciones se hacen desde el desarrollo ambiental a propósito de esto y también, bueno, perspectivas para lo que queda de este año, ¿no? Mirá, sí, se trabajó... Siempre en diciembre, nosotros, en lugar de verlo, lo hemos planteado así con Nacho Lorenzo, siempre lo hemos planteado así y con el equipo. Diciembre, no verlo como una emergencia, como, ah, tenemos que ver qué pasa en diciembre, sino como la consolidación del trabajo que uno va haciendo todo este año, en el año, ¿no? Es decir, es cuando el sistema se tensa más y vos ves si está funcionando. Por ahora venimos bien. Yo toco madera sin patas, digamos, el 2 de enero conversamos, pero no, por ahora se viene muy bien. Llegamos a la Navidad. Es muy importante trabajar la previa, las dos semanas previas, porque las consecuencias, vos las podés ver alrededor del 25, pero el tema fue la acumulación de residuos en diciembre. Se llegó muy bien con más del 90% de los contenedores recuperados, con mucho trabajo en la ciudad en temas de limpieza urbana. Es decir, estar viendo, porque vos podés tener todo el sistema de recolección, pero tenés lugares como en el centro, por ejemplo, donde tenés problemas de hurgado. Bueno, ahí hay un equipo de gente. Ayer hubo, creo que alrededor de 30 motocarros en la ciudad recorriendo, ayer en Navidad, atacando esas situaciones. Y bueno, la verdad que estamos muy conformes con cómo viene la recolección. La última, por mi parte, y vuelvo a un tema del comienzo, también estuvimos hablando más temprano con Daniel Liberio, presidente del Zunca, sobre todo por la preocupación que al acabarse las obras de UPM, unos cuantos obreros o trabajadores de la construcción quedan sin trabajo. ¿Cuánta gente tiene previsto emplear las nuevas obras del Plan de Saneamiento 6? ¿Y a partir de cuánto eso está previsto? Sí, más o menos, puestos directos, son más o menos unos 500 puestos directamente en las obras, en las obras grandes, más 200 en todo lo de Jardines de Lluvia, la obra de Mata Perro, es unas 700 personas en el periodo, de puestos directos, después tenés todo el impacto, como todo lo de la construcción, como yo lo estaba escuchando a Liberio, impacta en el entorno. Sí, transporte, proveedores. Los puestos directos son unos 500, 500 de las obras grandes y 700 en total. Bien. Bueno, bien, un placer, como siempre la charla a Guillermo Monchequi, el director de Desarrollo Ambiental, gracias por tu opinión. No, muchísimas gracias por la invitación. Y decir que el 2 de enero está de vuelta, ¿dijo? Y tiene que hacer otro balance. Lo manda Nacho, que sabe. Bien, Nacho, bien. Cambiamos por Nacho y lo liberamos a Guillermo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pausa, ¿nosotros? Pausa y seguimos con el CIO. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Tercer bloque de este Ciudad Viva de lunes, lunes 26, y vamos a ir a un contacto por Zoom hacia Buenos Aires. Sí, exactamente, porque en Buenos Aires además hubo importantes novedades la semana pasada, Lucas, que tiene que ver con un anuncio que hizo Abuelas de Plaza de Mayo con la recuperación del nieto número 131. Sí, y este proceso que comienza a partir de ahora, en realidad, de hace unos meses, en la restitución de la identidad del hijo, en este caso, de Lucía Ángela Nadín y de Aldo Hugo Quevedo, ¿no? Esta persona que tiene 44 años, que 45 años además, su familia biológica lo estuvo buscando y que por fin pudo reencontrarse. Hablaba Claudia Carlotto, la hija de Estela, que además integra la Comisión de Recuperación de la Identidad, de lo fuerte que fue cuando este hombre se encontró con una foto de su padre y eran prácticamente iguales, lo comentábamos el otro día. Sí, exactamente. Y además, no es que sea de todos los días, 2019 creo que fue, Luca, el último nieto, nieta recuperada. Es decir, son procesos que, bueno, se van enlenteciendo por la vía de los hechos, por eso es importante retomarlo aquí en Ciudad Viva. ¿Y lo hacemos con quién? Con un directamente involucrado, porque es otro nieto recuperado, estamos hablando de Leonardo Fossati, fue recuperada su identidad en el año 2005. En marzo de 2004, Leonardo se acercó a la filial de La Plata, de Abuelas de Plaza de Mayo, y poco tiempo después se presentó ante el Conadi para hacerse los exámenes. Y luego de esos exámenes, en 2005, en agosto, concretamente recuperó su identidad. Es hijo de Inés Beatriz Ortega y de Rubén Leonardo Fossati, ambos desaparecidos en 1977. Y ya de esta manera le damos, bueno, saludamos, le damos la bienvenida a Leonardo Fossati. Gracias por estos minutos aquí para Ciudad Viva de Montevideo. ¿Cómo estás? Buen día. No sé si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos. Hay un problema de conexión, quedan congelados. No, pero te estamos escuchando perfecto. Ah, perfecto. ¿Cómo seguiste esta noticia, este anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo? Porque me muero, me imagino que hubo una repercusión interna también en vos. Absolutamente. La verdad es que este tipo de encuentros para nosotros es una alegría única que nos lleva tiempo entenderla. Cuando restituí mi identidad, allá como bien contaban ustedes, por el año 2005, yo no podría creer que las abuelas me reciban con tanta felicidad y los nietos y las nietas, los familiares. Porque de algún modo uno está conociendo por primera vez a un montón de gente que te abraza como si te conociera de toda la vida. Bueno, hoy, tantos años después, me toca a mí ser una de esas personas rebosantes de alegría que en cada nuevo encuentro abraza con la felicidad de encontrar un hermano o una hermana porque sabe, en mi caso sé, lo que significa eso. Un nuevo encuentro en una familia donde le tocó vivir tanto dolor hace más de 40 años con la pérdida de uno, de un ser querido, de esa mamá o de ese papá, y también de ese nieto por nacer o recién nacido y que pasaron décadas pensando en esta persona, ¿no? Sobre todo en estos momentos de fin de año, de fiesta, donde hay uno mira una silla vacía en esa mesa y que sigue esperando ese reencuentro y que pasan los años y que esa familia sigue pensando en qué lugar habrá crecido, si habrá sido feliz, si está pasando por necesidades y bueno, estos encuentros lo que genera es esa alegría, es comparable con el nacimiento de un familiar, ¿no? Es muy difícil de explicar, de poner en palabras, pero les puedo asegurar que es una revolución de sensaciones, de sentimientos y que nosotros celebramos como un campeonato mundial. Y en esta revolución que tú decías exige un acompañamiento de parte del grupo de nietos, de abuelas, tú decías nos abrazaron, sentiste que te abrazaron cuando llegaron, esto mismo pasó ahora con este hombre de 44 años, ¿cómo se dio este primer encuentro con ustedes en principio? Pasa siempre, pero necesita un tiempo, en este caso es muy reciente, este nuevo nieto está conociendo primero a su familia, su familia es de Mendoza, no es de acá y lleva un tiempo bueno, asimilar esta historia que en muchos casos como es este caso recién se entera de esta verdad o de esta mentira en la que ha vivido durante mucho tiempo donde no le, la familia que lo crió no le ha contado siquiera que era, que no era hijo biológico de ellos. Entonces, lleva un tiempo, sí, desde abuelas de Plaza de Mayo hay un acompañamiento, no solamente de las abuelas, no solamente de los nietos y de la nieta, sino también de un grupo de profesionales, de psicólogos, de abogados también, que van acompañando en este proceso de restitución de identidad con todo lo que esto significa, ¿no? con un movimiento interno muy importante, pero también con una apertura de ojos hacia muchas situaciones de vida que seguramente él ha vivido y que le ha generado preguntas y que no han tenido respuestas, que son ni más ni menos las dudas sobre nuestra identidad, que no solamente tenemos los nietos y las nietas de las abuelas de Plaza de Mayo, sino todas aquellas personas que se han criado en otro seno familiar y que no han sabido la verdad desde chiquitos, que no les han dicho que no eran adoptados o que esa familia no es su familia biológica y que inevitablemente son dudas que surgen desde muy chico por no verse parecido físicamente a a estas personas, por muchas veces tener situaciones donde uno no se va identificando y y que bueno son dudas que uno va teniendo y que no van teniendo respuestas así que ahora las respuestas empiezan a aparecer como una catarata, ahí estoy viendo imágenes que están pasando de chico mía y que bueno esto que estoy contando me pasó muchas veces donde tenía fotos desde muy chiquito de mi hermana también, yo tenía una hermana de crianza que tampoco era hija biológica de esta familia y que debo decir que nos criamos en una familia donde nos nos criaron con muchísimo cariño y que independientemente de que no nos habían dicho la verdad no era una familia vinculada al terrorismo de estado ni a lo ni a las causas militares ni mucho menos sino que más bien lamentablemente veníamos por el lado de de tráfico de niños donde muchas veces familias que no podían tener hijos y que querían acelerar los trámites de adopción y tenían algún tipo de contacto con alguna partera como fue mi caso o como fue el caso de mi hermana de crianza aceleraban estos trámites anotándonos como hijos biológicos y inevitablemente al ver muchísimas fotos nuestras de chicos pero ninguna foto de ninguno de los dos embarazos o no vernos parecidos físicamente con entre nosotros o con nuestros padres o madres de crianza o tener una diferencia de edad muy grande porque esa era una de mis dudas cuando empecé a ir a al jardín o al primario veía que los padres de mis compañeritos eran mucho más jóvenes que los míos y y todo eso genera dudas que no van teniendo respuestas y a veces cuando uno preguntaba dónde nació me decían que había nacido en tal hospital y después y uno se da cuenta cuando le están contando algo y están poniendo cara de se me acaba de ocurrir y bueno a medida que uno va creciendo esas esas dudas se van convirtiendo en en dudas aún más más grandes y ahí es cuando cuando uno quiere saber claro perdón te interrumpí seguí tú no por favor no en mi caso la decisión pasó cuando fui padre yo fui padre muy joven siempre lo cuento estas dudas habían generado en mí una especie de certeza en el cuando iba al colegio secundario que que todas estas cuestiones que estoy contando me hacían pensar firmemente de que no era hijo biológico de esta familia pero a la vez como había sido como yo los quería mucho y había sido criado con mucho amor formé una idea en mi cabeza sin consultarlo con nadie sin hablarlo con absolutamente nadie formé una idea de que bueno evidentemente no era hijo biológico de esta familia pero si no era hijo biológico de esta familia pensaba que mi familia me había abandonado y si esto era así prefería quedarme con quienes me habían elegido y no saber quienes me habían abandonado esto era un pensamiento desde el total desconocimiento desde las experiencias que yo conocía que desde los casos de adopción las pocas experiencias que conocía en ese momento eran que bueno que las familias biológicas no los podían tener no los querían tener entonces los entregaban en adopción y ahí fue que yo generé esta idea y así continué durante algunos años hasta que a los 20 años yo fui padre y ahí mi cabeza empezó a cambiar mi pensamiento sobre esta historia también y empecé a entender que te tenían que pasar cosas muy fuertes para verte la obligación de abandonar un hijo entonces ahí empecé a tener de nuevo esa pregunta y esas ganas de conocer a pesar de toda mi familia Leonardo justo capaz que la tuviste no sé es una situación bien diferente porque en el caso de tus padres adoptivos no son apropiadores en el sentido o vinculados a la represión eso de alguna manera supongo que debe ser más fácil de procesar todo el tema de la identidad pero te pregunto a vos que ya lo pasaste ¿cómo es convivir con la identidad nueva y con la vieja que te marcó ¿no? un proceso que me imagino que debe ser muy largo muy duro y no sé si termina alguna vez porque no sé si tuviste hasta dos nombres hay gente que lo llaman con dos nombres diferentes ¿no? la familia que te soñaba y la familia que te crió sí bueno como bien vos decís es un proceso que lleva tiempo como todos los grandes sucesos de la vida te marcan y te acompañan el resto de tu vida en este caso lo que puedo decir no solamente en el mío sino en todos los casos que conozco el tiempo juega a favor de estos procesos es necesario las abuelas de Plaza de Mayo respetan esos tiempos acompañan y digo que juega a favor porque uno empieza a ver la vida desde la verdad y en ese sentido empieza a pisar firme en un montón de cosas donde uno al principio esas dudas que te generan te generan mucha inseguridad en la vida en general porque esas dudas te acompañan toda tu vida en algún momento como yo les decía en el colegio secundario decidí guardarlas en un cajón inconscientemente en un cajón de mi cabeza y habiendo creado una respuesta hipotética y así continuó mi vida pero bueno ante diferentes sucesos van reapareciendo estas dudas el restituir tu identidad hace que mires de algún modo la vida de frente y eso que mirabas de reojos y que a veces querías saber y otras veces no tanto bueno ahora lo sabés y ahora te haces cargo como bien vos decís en mi caso fue diferente siempre son o en líneas generales son apropiaciones porque desde el aspecto legal se fraguó un documento público ¿no? una partida de nacimiento un documento un DNI pero en algunos casos es mucho más complejo porque muchos de los nietos y las nietas fueron criados en algunos casos hasta por los propios asesinos de sus padres que participaron en esos operativos así que eso es durísimo porque en muchos casos han sido maltratados han tenido una crianza de maltrato paradójicamente cuando conocen la verdad a veces es más fácil ¿no? porque alejarse de alguien que te maltrató es a veces es más fácil pero también es durísimo entender que te criaste con los propios asesinos de tus padres en ese sentido ahí hay una doble liberación y ahí hay una búsqueda muchas veces de justicia impulsada por los nietos y por las nietas donde ahí están los organismos de derechos humanos y las abuelas como bien decía antes acompañando son historias duras son historias duras porque uno también en muchos casos se se da cuenta que esta historia negra del no solamente de Argentina sino de Latinoamérica donde hemos vivido durísimas dictaduras cívico-militares crueles no eran parte de la historia del país donde te criaste solamente sino eran parte de tu historia familiar entonces empezás a conocer a tus tíos a tus tías primos que han sufrido en carne propia esta historia y que en muchos casos como en el mío se han criado en el exilio padeciendo estas desapariciones y teniendo que dejar todo de un día para el otro para poder sobrevivir así que son son historias duras desde ya que sí pero a la vez son historias de encuentro y eso es hermoso son encuentros con personas que por primera vez te ves parecido físicamente y por primera vez empezás a contarles tu vida de niño o de adolescente y en la gran mayoría de los casos coincide con gustos con gustos musicales gustos de comida de sabores de pasiones con gente que no conocías pero que es tu familia así que se empieza a abrir un nuevo camino que la verdad es que debo decir que es maravilloso como la vida misma por supuesto a veces duro a veces con sin sabores pero pero también con alegrías incomparables con abrazos entrañables y con un camino que ahora es compartido ahora ayer que fue novedad compartimos con con mi tío que se exilió en Suecia junto con su familia y después terminó viviendo en Venezuela y que hoy está de visita acá en Argentina y con mi prima y con con mis sobrinos y y la verdad que es es hermoso y no podría concebir la idea de de no haber buscado mi identidad de tener no sé 60 70 80 años y continuar con esas dudas y quizás llegar a a los últimos años de mi vida pensando que hubiese sido si hubiese conocido mi verdadera familia bueno hoy la conozco la disfruto y y ayudo a las abuelas de Plaza de Mayo porque es el valor que tiene el hecho de restituir tu identidad muchísimas gracias Leonardo que es muy removedor todo lo que compartís con nosotros cuando contábamos lo que pasó con este nieto número 131 después de la conferencia de prensa hoy también lo hablábamos del encuentro con esa foto del padre que eran iguales el hecho de estudiar filosofía bueno esto mismo que estás contando tú es muy conmovedor decíamos con Pilar que se nos ponía la piel de gallina muchísimas gracias solo una consultita cortita para 30 segundos ¿tuviste contacto ya con el nieto recuperado? no todavía no porque tenemos muchas ganas han tenido solamente un nieto Manuel González que también trabaja en la CONAL Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y que ahí en este primer contacto nos representa a todos tenemos muchas ganas siempre hacemos asados de bienvenidas así que cuando él quiera respetando sus tiempos ahí vamos a tener contacto Leonardo muchísimas gracias si 30 segundos ¿cuánto valor tienen estas campañas que se hacen que ustedes salgan y por ejemplo que la selección argentina el propio Messi haya hecho una campaña con la camiseta y esto de a ver de alentar a que la gente vaya a buscar su identidad ¿esto ayuda a que la gente se acerque? tiene un valor enorme y del mismo modo que esta entrevista que desde ya les agradezco porque Uruguay es un lugar donde se han restituido muchos casos y que han sido criados digo en Uruguay que han sido robados desde Argentina y que han estado allá o viceversa tiene un valor enorme porque despiertan estas dudas que les comentaba anteriormente y bueno por supuesto que alguien como Messi o deportistas tan conocidos como los jugadores de la selección de fútbol digo o de cualquier otro deporte colabora muchísimo porque esta es una búsqueda de todo el pueblo argentino en este caso de todo el pueblo latinoamericano porque este plan Cóndor nos ha afectado en alguna medida a todos por igual y de algún modo el pueblo restituye su identidad porque con el paso del tiempo entendimos que estos bebés que fueron robados estos niños no solamente le faltan a las familias involucradas sino a todo el pueblo sin duda que sí Leonardo muchísimas gracias nosotros nos toca de cerca porque tenemos acá un compañero Amaral que fue el primer nieto recuperado compañero del canal ahora está en Europa pero es un compañero muy querido y el caso de Mariana también así que muchísimas gracias Leonardo por este ratito y seguro que te vamos a estar molestando en breve un gustazo y a la orden como dicen ustedes gracias gracias Leonardo Fossati entonces Pilar y desde este este compromiso que es sí claro lo vamos a perdone porque yo estoy medio ¿por qué? así descolocado no es que escuchar la historia yo cada tanto me decía así me peinaba porque pone la piel de gallina realmente qué lindo y qué lindo cómo lo vive sobre todo yo digo siempre es fuerte pero sobre todo estas fechas que es de encuentro más allá de que lo viva de manera religiosa o no Navidad es nacimiento y este renacimiento en cuanto a volver a encontrar una identidad a restituir esa identidad es un renacer a otra vida como dice mirar la vida de frente bueno cada historia y de esta alegría nos vamos a otra alegría porque está nuestro compañero Juan Pablo en el Teatro de Verano y el Verano está ligado al Carnaval y allí está Juan Pablo Luca compañeros buen día para ustedes y para nuestros televidentes nos encontramos en el Teatro de Verano Ramón Collazo esta estructura hermosa a orillas del Río de la Plata que fue construida en el año 1944 y el próximo 15 de enero cumplirá sus 79 jóvenes años a mis espaldas están ensayando Los Diablitos Verdes que ensayan y salen desde el mismo lugar que salen Los Diablos Verdes que hacen Murga Mayor que si mal no recuerdo ganaron por última vez el concurso de Murga Mayor por allá por el año 2003 y el espectáculo creo que se llamaba La Caldera con una selección del Carnaval Nacional pero nos congrega lo que es el Carnaval de las Promesas por eso vamos a hablar con Betty Cúcaro quien pertenece a la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas y nos va a contar este nuevo cambio en el reglamento que hay a propósito del pedido de los niñas niñas y adolescentes que participan que se vuelva nuevamente al puntaje Betty gracias por recibir el móvil de Ciudad Viva bueno con muchas novedades este año hasta el próximo 13 de enero los niños y niñas del Uruguay que quieren hacer Carnaval estarán aquí arriba de las Tablas bueno buenos días para todos muchas gracias por el espacio este año se vuelve al puntaje de los chiquirines hicimos una jornada donde los chiquirines hicieron una propuesta esa propuesta se elevó a la gerencia en la intendencia bueno y la intendencia la való así que bueno bienvenido sea bueno Betty que otras novedades va a tener el Carnaval de las Promesas que ya comenzó en el mes de diciembre hay una gran algarabía porque en todas las disciplinas se va a competir y por supuesto también ustedes tienen una gran responsabilidad si claro bueno este año estamos hasta el 13 de enero vamos a estar acá son dos etapas son dos ruedas de nueve etapas después hacemos una ronda de ganadores están las cinco categorías representadas a pesar de que en un bolo solo hay una esperamos que el año que viene se sumen más y bueno no sé que otra cosa puedo aportar Betty en cuanto influyó la pandemia ¿no? porque bueno nos frenó como dos años también desde lo creativo y ese impulso también que tienen los niñas y niñas también de expresarse a través del Carnaval si la pandemia afectó mucho primero porque hubo un año que no tuvimos Carnaval después la vuelta con todo el tema lo que era la pandemia con el aforo los cuidados influyó muchísimo este año por ejemplo volvimos al desfile que hacía ya tres años que no se desfilaba donde los chiquilines lo desfilaron lo disfrutaron a full porque no lo teníamos bueno a raíz de todo el tema de la pandemia y todo eso volvimos a desfilar volvimos a tener un lanzamiento que también fue un poco trancado uno por la pandemia y por el clima que tampoco acompañó el año pasado así que este año como que se están cumpliendo todas las instancias y los chiquilines felices porque para ellos siempre se hace corto ganar las promesas Betty en el rol de formadora que te toca cuán importante es que los niños y niñas ya tengan contacto con este escenario que es emblemático que es histórico y que tiene mucha mística de cara a lo que puede ser una proyección artística o personal en otras áreas de la vida de repente Sí, para ellos esto es como el jugador de fútbol en el estadio centenario ¿no? Cuando los niños juegan de fútbol van al estadio centenario antiguamente era el velódromo me acuerdo para ellos venir a este escenario ellos es guau para ellos ellos son muy felices acá muy felices Betty ¿cómo puede hacer aquel ciudadano que quiere venir? ¿cuánto sale la entrada? Bueno, ya me detallaste que hay varias jornadas hay nueve jornadas consecutivas que bueno que se van a extender hasta mediados del mes de enero Bueno, en la entrada general sale 250 pesos después los seis componentes tienen una bonificación que con un carnet entran por 130 pesos y bueno y los componentes del carnaval y las promesas todos entran gratis todos los días tienen un carnet donde ellos pueden venir a disfrutar del carnaval de ellos todas las etapas Para que las infancias que están del otro lado Betty puedan también tener en claro cómo es el funcionamiento hay un mínimo de edad el máximo sabemos que es 18 para participar pero se pueden arrimar a cualquier conjunto para participar en la disciplina que deseen Y hay un mínimo que es 5 años es de 5 a 18 años sí, sí y hay este año por ejemplo hay un montón de niños chicos muchas veces no se daba pero este año hay un montón en todas las categorías está lleno de niños chiquitos Bien, Betty el sistema de puntajes de qué manera funciona ¿no? Hay distintas categorías y allí bueno los mejores se ven obviamente ubicando en situaciones de privilegio que seguramente les permitan ganar el concurso ¿verdad? El puntaje va a ser del 1 al 5 tipo escuela aceptable muy bueno muy saliente va a ser así pero va a ser todo es visión global o sea todos los rubros los jurados puntúan en todo no hay un rubro específico no hay rubro si hay visión global Bien, excelente Betty bueno, gracias por recibir al móvil de TV Ciudad feliz carnaval y bueno esperemos que tengan éxito y que ustedes también puedan disfrutar de lo que viene Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio y nos estaremos viendo Bien y justo cuando cierran los Diablitos Verdes también aprovechamos y cerramos este móvil itinerante que tiene Ciudad Viva en esta mañana aquí en el Teatro de Veras Muchísimas gracias Juan Pablo entonces preciosa Me gustó lo del móvil itinerante un Juan Pablo que ha pasado por las tablas también ¿no? Es Murga Joven Murga Joven Murga Joven claro gran cumpletero Bien antes de irnos a la pausa ¿qué le parece? Muchos saludos en Instagram Silvia Melisi bueno saludando por la recuperación del nieto 131 Un beso a Marieta Sí, claro un beso grande a Silvia y a Marieta la mamá María Melisi que nos mira María Marieta no la tenía Bueno, pero es Marieta es Marieta agradeciendo el compromiso periodístico por la verdad en investigación periodística además de informar dice María Marieta que lo dice acá ¿Pensó que lo decíamos a usted? ¿No? No María Laura también compartiendo la mañana con nosotros bueno un saludo Iris de Suecia también saludos desde Estocolmo Iris que quedó por tres también manda saludos Isabel Buena semana y Chico Paz que no sé digo Chico Paz dice que usted está muy elegante como siempre da el toque de elegancia nosotros estamos pintados al óleo pero no hay forma de competir esa percha con la nuestra no olvídese una pausa y ya venimos de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad mercado de historias mercado de historia Faltan cinco para las diez en un ratito antes del final vamos a recorrer nuestro móvil pero ahora si les parece vamos a ir rápidamente a algún mensaje que me quedó pendiente quiere ir o vamos a la gente si usted lo tiene ahí ¿Penete o no? yo tengo si ya Susana Paz estuvo ahí no, no tengo no tengo pero de memoria le hago no, no, lo tengo acá Lucas por favor Lili, Lili, Lili dice vivo una pequeña cooperativa bueno, hablando de la importancia de sumarse a todo el tema este de la limpieza de los contenedores Isabel buenos días para todos que lindo ver a Luca en piso complementando el equipo muy bien Luca y saludos a Tania también muy buenas las entrevistas de hoy Alicia también además de los saludos felicitamos por las entrevistas y bueno esperando el nuevo año le pide menos corrupción y menos injusticias para nuestro Uruguay querido Lurki hola gente linda cambió canal sí, sé que está viendo adiós le pido Lili bueno, muy interesante el informe de Monchequi Jardines de Lluvia bellísimo dice y Grace también saludando a José Malucas muy elegantes y el vestido por supuesto de Romero que agradezco y hay tres saludos más para el vestido precioso bueno, les dije agenda de Rol pero le cambio le cambio solo por Angres porque allí está nuestro compañero hay mucha semana de turismo mucho visto la radio le cambio solo por Angres y había otra más a toda uva como vino Sanriquete ese mismo que vino vamos al top del camino que suerte que dicen rápido el móvil pelotas chicas pelotas grandes no, no Fernández no por favor quien está del otro lado está Mauricio Pérez que anda Mauricio buen día buenos días José María nosotros nos encontramos en uno de los lugares más bonitos de Montevideo estamos aquí en el parque de Punta Espinillo y vamos a conversar sobre las actividades que se van a estar realizando aquí durante la temporada con Silvia del Arco que es la encargada del parador Punta Espinillo a quien agradecemos por estos minutos en Ciudad Viva y Silvia como decíamos uno de los lugares más bonitos de Montevideo ¿cuál es la expectativa con esta temporada que comienza? bueno, buenos días para todos y gracias por visitarnos y bueno la expectativa es que sea una buena temporada que el clima nos acompañe y que los visitantes se animen a conocer este lugar tan lindo de Montevideo que estamos a solo 30 kilómetros del centro de la capital sobre las costas del río de la Plata y el río Santa Lucía bueno esperamos una gran afluencia todo dependiendo de que las condiciones nos acompañen como te decía y que y bueno y que se animen a conocer este lindo rincón de Montevideo rural un paseo tradicional generalmente para las familias de Montevideo generalmente ¿qué público llega hasta aquí hasta Punta Espinillo? bueno el público es generalmente el 80% de turistas de Montevideo de zonas aledañas como puede ser colones la teja paso molino etcétera lugares cercanos acá y muchos acá también vecinos de la zona rural de Montevideo también llegan en extranjeros es un lugar recorrido y reconocido por los extranjeros que llegan sí muchos llegan por el camping que es el único camping que cuenta acá el departamento de Montevideo el camping de acá de Punta Espinillo y muchos llegan a través de las redes sociales o de Google Maps a visitarnos desde el exterior para tener un lugar de descanso y acampar sobre las costas del río ¿qué nacionalidades se pueden encontrar de extranjeros? de todo pueden llegar hasta franceses americanos australianos chilenos bueno vecinos argentinos como siempre muchos pero de muchas partes del mundo hablábamos del camping ¿qué espacio tiene el camping? ¿cuántas personas puede recibir habitualmente en su periodo tope del camping de Punta Espinillo? bueno el camping se abre siempre la apertura del camping es del primero de diciembre al último día de turismo y la afluencia más importante son los primeros 15 días de enero y después este carnaval y turismo ahí en el camping se cuentan con 100 parcelas con todos los servicios con luz eléctrica con baños con duchas de agua caliente agua corriente y también los espacios parafogones obvio y este y en realidad la máxima afluencia se da siempre en los primeros días de enero alrededor de pueden ser entre 300 a 500 personas en el caso de esta del parque Punta Espinillo ¿con qué actividades van a recibir a las personas en estos días? ¿cuáles las expectativas? ¿qué se tiene organizado para estos primeros días de enero? y bueno nosotros como concesionarios que hace unos cuantos años somos locatarios además bueno yo soy vecina acá de la zona y tengo un gran amor por este espacio nosotros lo que tratamos de incentivar a la gente con propuestas digo desde acá nosotros desde el Parador Gourmet tenemos muchas propuestas desde el ámbito gastronómico pero además en el camping siempre contamos con algunas actividades programadas con tiempo para que la gente venga y disfrute de un lindo de una linda estadía y eso que le iba a preguntar ¿cómo se está esos primeros días de vacaciones acaba de pasar la Navidad pero cómo están estos primeros días ya notamos que hay gente que ya se vino a instalar hay gente de paseo las expectativas como decías hace un ratito son bastante buenas en este año sí esperemos que sí en realidad acá la gente elige más como que pasan las fiestas los primeros días de diciembre y se aglomera más un poquito más en los primeros días de enero como te contaba y bueno y uno de los factos en que se me pasó decirles que uno de los atractivos ya naturales que cuenta el parque es el tema de la pesca artesanal a la gente le gusta mucho venir a pescar sobre las costas del río ya que es una zona muy propicia porque tiene mucha roca y la gente además de venir a disfrutar de la sombra del bosque de hacerse un asado en el parque que es de entrada gratuita eso quiero indicar que el parque es un lugar que puede venir cualquier persona a pasar el día a disfrutar y es de libre acceso el camping sí obviamente es pago porque se cuenta con servicios pero tenemos playas también con guardavidas con lindas arenas limpias y la gente viene a disfrutar de la playa del bosque como te digo y de la pesca principalmente silvia del arco encargada aquí del parador gulmente de punta espinillo del parque punta espinillo gracias por estos minutos con gracias a ustedes bueno y bueno la invitación como decíamos compañeros está hecho uno de los lugares más lindos de montevideo apenas 30 kilómetros del centro de la capital así que volvemos con ustedes qué lindo lugar mauricio muchas gracias por tu trabajo allí y también a todo el equipo es espectacular ese lugar es precioso es precioso la verdad que sí hay que aprovecharlo más hay que aprovechar hay que ir bueno tenemos que hacer un azadito nos queda tenemos que organizar el fin de año se va ahí y se hace todo el día o también bueno si hay veganos un morrón bueno uno solo vamos a la agenda cultural estamos prácticamente en el final ahora sí vamos a cumplir y arranco yo contándoles de esta actividad denominada Enio el Maestro es el retrato de Enio Morricone el músico más popular y prolífico del siglo XX dos veces ganador del premio a la Academia autor de más de 500 bandas sonadas y novedades como Esca Nere escuché para para pam 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 el feo el malo el malo el malo el feo este documental de muy bien Morricone gracias este documental de Giuseppe Tornatore recoge además de una entrevista con el maestro testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci Oliver Stone Quentin Tarantino y Bruce Springsteen etnico del maestro se puede ver en el cultural alfabeto este martes y miércoles a las 5 de la tarde y estamos musicales porque Quiero a la sombra de un ala fue un disco de los olimareños pero es una referencia a la niña de Guatemala el poema de Martí que fue musicalizado por entre otros por los olimareños es un disco de Ayui editado en 1966 y ahora está a la venta en CD por el sello Bizarro Records también ya está disponible en todas las plataformas digitales Quiero a la sombra de un ala contarle este cuento en flor creo la niña de Guatemala la que se murió de amor fue uno de los álbumes más populares que tiene además Adiós mi salto Caminitos de tierras coloradas y a Simón Bolívar Simón Bolívar Simón yo la niña de Guatemala la conocí por el niño de Guatemala del Cuarteto de Nos hicieron la versión si yo sé es una elegía lo que cuento pero la conocí por ese lado bueno voy con otro tema La Bella Elena esto es una adaptación una recordada adaptación de China Zorrilla Taco Larreta se presentan desde mañana y hasta el próximo viernes en el Teatro Solís cuenta con la dirección escénica de Rita Cosentino la música de la banda sinfónica de Montevideo bajo la dirección de Martín Jorge el elenco de la comedia nacional y destacadas voces líricas del país esta opereta parodia con humor y sarcasmo relata la huida de Elena con París hecho que desencadenaría la guerra la guerra de Troya la guerra de Troya Brad Pitt verdad no era muy parecido no era París no era con Brad Pitt ah no ese era Aquiles ese era el flaquito Aquiles era el muy lindo París como era este actor se hacía la permanente no te hay rullo está hablando de ¿para qué te romper te estoy diciendo lo bien pero ese muchacho que hizo el último París no ¿qué dijo? horrible horrible con una crítica y análisis a la sociedad francesa del segundo imperio las funciones de la bella Elena se van a dar las 20 horas Teatro Solís no se lo pierda la bella Elena ah el otro día vi una entrevista con Martín Jorge hay atenciones especiales para las señoras señoritas que se llaman Elena y vayan a ver la obra si si hay una bonificación tengo tres nombres ninguno Elena y bueno vaya Elena no Elena no con ese fino comentario editorial perfectamente nos podemos decir no bueno era una canción hasta mañana que pasen muy bien nos encontramos 8 y media aquí con el gusto de siempre chao las luces te emborrachan sin saber palabras que rebotan me aleje no sirve que le digas que hay que hacer tus luces no son mis